El fideicomiso sucesorio es una de las figuras patrimoniales que más dudas genera y que más me han preguntado tanto en mi canal principal como en este que es mi canal secundario. El día de hoy lo que voy a hacer es explicar de una manera breve cómo funciona un fideicomiso sucesorio. Seguramente lo has escuchado como fideicomiso testamentario, sin embargo ello es un error, es una falta de precisión. Y si tú le dices fideicomiso sucesorio evitarás confusiones. ¿Por qué? Porque decir testamentario confunde al fideicomiso con el testamento. Por lo tanto lo más importante aquí es que entiendas que es muy diferente un testamento a lo que es precisamente un fideicomiso. Son cosas, son herramientas diferentes que pueden coexistir, es decir, pueden estar al mismo tiempo conviviendo una vez que la persona ha fallecido. Por lo tanto es importante que entiendas que no es fideicomiso testamentario, sino que es fideicomiso sucesorio. Y otra cosa paralela, un universo paralelo, es el testamento. Así es que sin más, hoy voy a hacer un video totalmente gráfico para que puedas entender bien tú cómo opera el fideicomiso. Primero que nada voy a poner aquí en el centro de la pantalla lo que es el fideicomiso. Y aquí voy a poner entre paréntesis bienes en general, lo voy a poner de esa manera. Ahora bien, primero que nada te quiero decir que tú vas a estar de este lado, voy a poner a una persona para ilustrarlo de una forma sencilla. Cuando tú haces un fideicomiso, cuando tú celebras un fideicomiso, te quiero decir que te imagines una especie de triángulo. Es decir, una persona que está aquí en esta parte de, pues digamos de aquí abajo en la esquina inferior izquierda, por ejemplo. Y también lo voy a tratar de dibujar para que sea lo más gráfico para ti y no tengas confusiones. Debido a que el fideicomiso en algunas ocasiones puede resultar un poquito complicado. Y por eso estoy haciendo lo gráfico para que todos ustedes lo puedan entender de forma sencilla. Ahí tenemos nuestro triángulo. Tú eres esta persona de aquí, tú eres una persona que dice, bueno, estoy interesado en hacer un fideicomiso sucesorio para después de mi muerte. Quiero asegurar a mis hijos, quiero asegurar a mi esposa, a mi esposo, a mi concubino, a mi concubina, a mis nietos o a quien sea. Pero siempre y cuando sea después de mi muerte. Tú estás ubicado aquí. A esta persona, a esta persona le vamos a llamar en primer lugar. Le vamos a llamar, voy a borrar esto, le voy a poner aquí, fideicomitente. Tú vas a hacer un fideicomitente en este fideicomiso. Entonces, fíjate cómo en esta parte encontramos ya la primera persona que va, digamos, a detonar. La primera persona que va a activar, por así decirlo, al fideicomiso. Y ya tenemos aquí la primera persona. Tú vas a ser el fideicomitente, eres la persona que está buscando la orientación, te acercas a una institución financiera y tú ya traes la idea de querer proteger a tu familia para después de tu muerte. Para ello, sin excepciones, te tienes que acercar a un banco fundamentalmente. Vamos a poner aquí, banco, le vamos a poner fiduciario. Ahí lo tenemos. Entonces, en este momento, ya aparece la segunda persona, la segunda parte del contrato, a quien vamos a denominar banco fiduciario. Y aquí lo tenemos. Es decir, para que tú hagas un fideicomiso sucesorio, te tienes que acercar evidentemente con un banco. Ahorita te voy a enseñar una página de uno para que te des una idea de cómo funciona. Y tú ya tienes esta relación jurídica con el banco. Ahora bien, para estos efectos, vamos a ponerle aquí otra persona. Vamos a poner, por ejemplo, a un bebé, por ejemplo. Vamos a imaginar que tienes hijos pequeños y, pues bueno, tú evidentemente que estás interesado en tratarlos de proteger. Vamos a pensar que son tus hijos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que tienes una esposa o una concubina, por ejemplo. No sé, cualquier cosa, cualquier tipo de relación que tú quieras asegurar para después de tu muerte. A esta persona le vamos a llamar ahora, lo voy a poner en el triángulo, en la parte inferior derecha, le vamos a poner fideicomisario o también le podemos llamar beneficiario. Aquí tenemos ya a la tercera persona que va a participar en nuestro fideicomiso. Quiero que seas muy observador en cómo este contrato de fideicomiso es triangular. Es decir, tenemos tres personas, es un contrato tripartita. No es como una compraventa que tiene dos partes, comprador y vendedor. No, en el fideicomiso tenemos fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Bueno, ya tenemos nuestra estructura, el contrato, en términos muy simplistas, digamos que esto es lo que va a decir, que hay tres personas al menos involucradas. ¿Qué es lo que le puedes tú aportar, por ejemplo, al fideicomiso? Bueno, pues le puedes aportar, por ejemplo, vehículos. Voy a poner uno por aquí. Le puedes aportar, por ejemplo, una casa. La voy a poner de este lado. Le puedes aportar, no sé, voy a poner cualquier cosa. Puedes aportar desde luego dinero. Creo que eso es conveniente que te quede perfectamente claro, ¿verdad? Que puedes aportar capital, puedes aportar dinero, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos. Y lo pongo de este lado. Quiero que seas muy observador, porque lo estoy poniendo aquí, ya que estos bienes que estoy señalando aquí, pertenecerán en propiedad al fiduciario, es decir, al banco fiduciario. Precisamente por eso, desde el inicio dibujé este triángulo, ya que debes de comprender muy bien que a partir del momento en el que tú firmes el fideicomiso, estos bienes ya no son de tu propiedad. Por eso los pongo adentro del triángulo y por esa razón a las personas las pongo fuera del triángulo. Bueno, es más, es más, lo voy a poner aquí para que quede perfectamente claro y se puede entender qué ocurre con esto. Propiedad del banco. Ahorita, de pronto tú puedes estar pensando y decir, oye, pero ¿cómo que es propiedad del banco? Eso es muy negativo, porque pues no me da seguridad que el banco mantenga la propiedad de mis bienes. Y yo lo que quiero es precisamente asegurar pues a parientes, a mi familia, ¿no? No te preocupes por esto. No te preocupes porque el banco no está interesado en tus bienes. No te preocupes por eso. Yo te voy a hacer una pregunta bien sincera, con toda la franqueza posible. ¿Tú crees que al banco le interesa tu casa? ¿Tú crees que una institución financiera que tiene miles de millones de dólares le interesa tu casa? ¿Le interesa tu coche? Evidentemente que no. Cuando un banco te quita tu coche o te quita tu casa es porque no le pagaste, no le pagaste un crédito, un préstamo bancario. Pero si tú te das cuenta, aquí no hay un préstamo bancario, no hay un crédito, no hay una apertura de crédito. Si tú te das cuenta es un contrato de fideicomiso, no es un préstamo bancario, no es una hipoteca, es un fideicomiso. Por lo tanto, no te preocupes al banco, no le interesa en lo absoluto ningún tipo de bien que tengas tú. Ahora bien, como te das cuenta, voy a usar de ejemplo este inmueble, por ejemplo, que tengo aquí. La casa antes era tuya, antes del contrato de fideicomiso era tuya, estaba en tu propiedad. Por lo tanto, cuando la casa estaba en tu propiedad, estaba en tu patrimonio, te lo podían embargar. Ese inmueble te lo podían embargar si tú eras susceptible de demandas, por ejemplo, si eras, por ejemplo, no sé, tenías créditos laborales, mercantiles, fiscales, de cualquier índole, te lo podían quitar. Ahora, evidentemente, quiero ser puntual en algo, si tú aportas la propiedad de este inmueble, necesitas escriturar a favor del banco. Y esto es muy importante, porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que esta persona que está aquí tiene a un acreedor. Voy a poner a otro hombre por aquí, vamos a poner a esta persona. Imagínate que este señor de aquí es un acreedor. Lo voy a poner con color rojo para que parezca acreedor, así que llame la atención. Esta persona resulta ser un acreedor de la persona que está aquí. Y entonces, lo que quiere hacer es demandar a esta persona. Hay algo muy importante que debes de saber. Si tú te deshaces de la propiedad de tus bienes y los aportas a un fideicomiso, cuando ya tenías una demanda o cuando ya tenías una deuda, podría eventualmente ser un fraude de acreedores, porque te estás deshaciendo de la propiedad para que no te puedan embargar nada. Esto puede ser peligroso. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que si tú vas a hacer un fideicomiso y en consecuencia le vas a transmitir la propiedad al banco de tus bienes y por lo tanto ya no te pueden embargar porque no es tuyo, entonces esto lo vas a hacer solamente porque no tienes acreedores. Es decir, no tienes nada, ninguna persona que podría eventualmente demandarte. Esto es porque no tienes acreedores. O bien, teniéndolos, tienes otros bienes con los cuales responder por tus deudas. Pero si tú tienes un acreedor y tú no tienes otro tipo de bienes, si tú celebras un fideicomiso y te deshaces de la propiedad, podrías estar en el caso de un fraude de acreedores. Entonces, ten mucho cuidado con eso para que no vayas a caer en una acción fraudulenta. Entonces, vamos a pensar. Bueno, ignoremos en este momento al acreedor que dibujé aquí, que puse en esta parte superior izquierda de la pantalla. En este supuesto, en este supuesto, sí podría yo aportar los bienes sin mayor problema, porque no me estoy poniendo en insolvencia. Esos acreedores recuerda que podrían ser inclusive tus hijos, podrían ser acreedores alimentarios. Bueno, ya que estructuraste el fideicomiso, tú le vas a poner cláusulas que establezcan, por ejemplo, una vez que tú mueras, le vamos a poner aquí el tachecito a esta persona, lo voy a poner en otro color, porque, pues, para que se pueda diferenciar, ¿no?, de la camisa roja o del saco rojo de esta persona. En ese momento, tú ya tienes una situación en la que falleciste. Ok, si tú falleces, entonces el fideicomiso se queda únicamente con los fideicomisarios y con el banco, evidentemente, que recuerda que mantiene la propiedad desde que firmaste el contrato de fideicomiso. Vamos a poner algunas fechas por aquí. Supongamos que, lo voy a poner aquí con texto, supongamos que el 13 de noviembre de 2023 celebras el fideicomiso. Celebras el fideicomiso el 13 de noviembre del 2023. Desde ese momento, dejan de ser tuyos los bienes. Esto es muy importante que lo recuerdes. Sé que estoy siendo reiterativo, pero es muy importante que entiendas que van a dejar de ser de tu propiedad. De este lado, vamos a poner supongamos que el 20 de enero enero de 2025 falleces. Obviamente, el fideicomiso sigue vivo. ¿Precisamente por qué razón? Pues porque para eso es el fideicomiso, para después de tu muerte. El 20 de enero de 2025 falleces y el fideicomiso sigue vigente. Entonces, fíjate aquí como ya tenemos dos momentos. Es más, lo vamos a poner con número para que te quede perfectamente claro. Entonces, tenemos primero esta fecha y luego tenemos esta otra fecha. Ok, ahora vamos a suponer que después de tu muerte entonces ahora sí entra el tema de el fideicomiso. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo así. Se empieza a ejecutar el fideicomiso. Fíjate cómo tenemos tres fechas. Cuando lo celebras, cuando mueres y cuando se empieza a ejecutar el fideicomiso. Una vez que mueres, entonces el fideicomitente pues obviamente ya queda afinado y todo y el fideicomiso va a sobrevivir únicamente con el fideicomisario. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué pueden hacer estas tres personas con los recursos que están dentro del patrimonio fideicomitido? Bueno, pues el banco, voy a ponerlo aquí abajo, resulta que el banco desde que firmaste el contrato tiene instrucciones precisas de qué hacer una vez de que tú mueras. Es decir, el fideicomiso se activa cuando tú mueres. Vamos a ponerlo aquí, mira, para que no te cueste trabajo. Sigue vigente y se activa. Y se activa. Ahora bien, el banco fiduciario, vamos a poner aquí como número cuatro, sigue, sigue las instrucciones establecidas en el contrato de fideicomiso. Aquí vamos a ponerlo de esta manera, le vamos a poner, no sé, veinte de febrero de dos mil veinticinco. Y ahora sí, el banco fiduciario, por eso puse aquí este pequeño recuadro, sigue las instrucciones establecidas en el contrato de fideicomiso. Y recuerda que el contrato está sobreviviendo con tres personas, que son tus hijos, tus nietos, quien tú quieras, y sigue ejecutando las instrucciones del fideicomiso. Tú preguntarías probablemente, oye, pero ¿quién podría darle instrucciones al fiduciario? Una vez fallecido el fideicomitente, que eras tú en este supuesto, en este ejemplo que estamos poniendo, o soy yo, que active el fideicomiso, una vez fallecido va a ser el fideicomisario el que va a girar instrucciones al fiduciario. ¿Por qué razón tiene que girarle instrucciones al fiduciario el fideicomisario una vez muerto el fideicomitente? Porque te voy a decir una cosa, el banco no va a hacer absolutamente nada que tú no le instruyas, porque tiene una responsabilidad muy grande con estos bienes que mantienen propiedad. Entonces, el banco siempre va a requerir de instrucciones del fideicomisario, no hay otra persona porque el fideicomitente ya murió, tú ya moriste, tú firmaste el contrato y todo. Ahora, el contrato sobrevive con el beneficiario o fideicomisario. Por lo tanto, es el único con interés jurídico para poderle girar instrucciones al fiduciario respecto de estos bienes, pero cumpliendo con lo dispuesto por el fideicomitente. ¿Qué puede ser este tipo de disposiciones? Por ejemplo, vamos a poner aquí disposiciones vamos a ponerle primera que desde el primero de enero de dos mil veintiséis se empiece a repartir no sé, voy a inventar cualquier cosa, el dinero de la renta del inmueble aportado al fideicomiso a la señora X, por ejemplo, que esa señora X es esta persona de aquí, es esta mujer, vamos a suponer que es tu esposa, que es tu esposa que quedó viuda después de tu muerte, la señora X quien ejerce quien ejerce la patria potestad de los dos menores que son mis hijos, ¿sí? Otro ejemplo podría ser que desde el primero de enero de dos mil treinta, por ejemplo, se empiece a utilizar el dinero del fideicomiso para pagar los estudios de ambos hijos, entonces, el fiduciario va a cumplir con esas disposiciones, otro ejemplo que te puedo poner es que que desde cierta fecha determinada la señora X podrá vender el bien inmueble aportado al fideicomiso pero no podría hacerlo antes ya que como arrojaba rentas debían usarse para la manutención de los hijos mientras fueran menores entonces fíjate cómo estoy protegiendo a mis hijos por ejemplo yo puedo poner en el contrato desde que estoy vivo evidentemente que la señora no podría vender este inmueble no lo puede sacar del fideicomiso o sea no le puede instruir al banco que lo venda porque como esta casa o este edificio o esto lo que sea lo que haya aportado el fideicomisante daba rentas esas rentas se utilizaban para mantener para la manutención alimentaria de sus hijos menores de edad entonces el banco tenía prohibido sacar del fideicomiso este inmueble antes de la mayoría de edad de estos niños por ejemplo ese es un caso ahora bien cómo puedo hacer que este dinero crezca mientras yo estoy en vida inclusive o sea yo puedo empezar a hacer que trabaje ese fideicomiso la respuesta es que sí a esto le vamos a llamar vamos a abrir otro recuadro por aquí a esto le vamos a llamar también una inversión con el recurso fideicomitido qué estoy diciendo con esto bueno estoy diciendo que desde que firmo el contrato obviamente pues le estoy aportando dinero no nada más le aporte vehículos computadoras casas fábricas lo que sea sino que además le estoy inyectando capital yo puedo autorizar al banco para que ese banco lo invierta en algún tipo de inversión específica entonces es muy importante que sepas que ese dinero que tú le aportas o ese patrimonio que tú le aportas puedes hacer que crezca mediante diversas inversiones entonces es muy importante que tú tengas en cuenta este aspecto entonces voy a poner aquí este este pequeño dibujo para que sepas que ese dinero el fiduciario con instrucciones tuyas evidentemente que vienen desde el contrato original puede ser invertido por parte de el fiduciario le voy a poner aquí una pequeña flecha para que sepas que ese dinero se va a mandar hacia algún mercado bursátil por ejemplo entonces este contrato se llamaría fideicomiso sucesorio y de inversión porque no solamente es para después de tu muerte sino que siendo para después de tu muerte también se está generando capital se está generando valor a través de una inversión entonces en términos simplistas te quiero decir que así es como funciona un fideicomiso sucesorio este contrato o a este contrato le puedes poner las cláusulas que tú consideres conveniente sin embargo yo te recomiendo que además de la asesoría del banco obtengas la asesoría de un abogado especializado en esto porque el banco no siempre es experto en fideicomisos por lo tanto es indispensable te diría yo que tengas la asesoría de un abogado tiene que ser abogado y tiene que ser especializado en esta rama de fideicomisos porque esta operación no la entiende cualquier tipo de abogado entonces es muy importante que entiendas eso ese abogado te va a dar ideas de qué puedes pactar en este tipo de cláusulas qué es lo que puedes establecer para después de tu muerte que van a ser los fideicomisarios incluso te quiero decir puntualmente que por ejemplo aquí puse niños chiquitos si la señora está embarazada mientras esté concebido mientras esté concebido el hijo lo puedes poner como fideicomisario de este lado de la esquina inferior derecha mientras esté concebido es decir yo puedo poner en el fideicomiso voy a poner como beneficiario al hijo que está esperando mi esposa porque ya está concebido entonces si yo muero muero tranquilo digamos de alguna manera entonces es muy importante que consideren eso porque si es es más aquí vamos a poner a una mujer embarazada miren aquí está muy muy mona ella así con su embarazo y el menor mientras esté concebido puede ser designado que cosa como fideicomisario en un contrato de fideicomiso ahí está si ahora quiero ser muy explícito con todos ustedes respecto de que esto es totalmente diferente al testamento como te puedes dar cuenta voy a ampliar la imagen tenemos aquí al fideicomitente recuerda que este eres tú tú fuiste el que echó a andar el contrato de fideicomiso bueno como dijimos que los bienes salen de tu patrimonio y se aportan se aportan al fideicomiso en propiedad bueno en propiedad al fiduciario acuérdate que como son propiedad del banco ahora al morir esos bienes ya no entran a tu sucesión es decir lo que va a entrar a tu sucesión y lo vamos a poner por aquí para que te quede perfectamente claro vamos a encontrar aquí tenemos esta voy a mover esta flechita para acá para que tú veas como en un universo paralelo también puedes tener testamento es más lo voy a poner por aquí lo voy a poner en rojo me voy a robar esta del acreedor porque vamos a imaginar que no haya acreedores para no complicar las cosas entonces aquí vamos a poner un testamento el testamento como te puedes dar cuenta lo estoy dibujando de forma paralela no se pelea con el fideicomiso ¿por qué? porque los bienes que le aportas al fiduciario ya no son tuyos por lo tanto no entran a tu testamento no entran a tu sucesión cuando tú mueras los bienes que están aquí adentro ya no se tocan nada más se van por el fideicomiso ahora bien todo todo lo que tú tengas fuera del fideicomiso entonces eso sí se va por el testamento lo voy a poner aquí tenemos esto imagínate que tienes unas huertas de unas manzanas tienes por ejemplo bienes muebles tienes por ahí una guitarra por ejemplo no voy a inventar aquí con una guitarra mira que tienen aquí y esto lo hago nada más para que te quede claro o sea yo estoy tratando de ser lo más gráfico posible para que no te cueste trabajo entenderlo ya que el fideicomiso puede ser un poquito difícil de entender en algunas ocasiones entonces inclusive le voy a poner aquí fíjate una casa por ejemplo otra casa que hayas tenido imagínate que no todo lo quieres meter al fideicomiso hay bienes que quieres dejar fuera del fideicomiso imagínate entonces bueno todo esto se va por el testamento fíjate como todos estos bienes cuando tú mueras entran a tu sucesión vía testamento y se respeta el testamento lo que aportaste al fideicomiso no entra al testamento porque al momento de tu muerte ya no va a estar en tu propiedad bueno a muy grandes rasgos señores esto es un fideicomiso sucesorio no fideicomiso testamentario sino fideicomiso sucesorio y espero que con esto haya quedado perfectamente claro como te puedes dar cuenta ya lo tienes visualmente ya lo tienes dibujado perfectamente tenemos dos universos paralelos y con esto ya no debería de quedar dudas de qué fue lo que pasó en este tipo de operaciones es más voy a dividir los universos para que veas que coexisten perfectamente entonces aquí lo tenemos voy a poner esta raya gigante que estoy poniendo aquí la voy a echar hacia atrás para que tú te des cuenta cómo van a coexistir ambas ambas cuestiones y bueno con eso sería todo lo voy a poner clarito para que no estorbe a la vista pero ahí tenemos fíjate cómo hacemos la división lado izquierdo universo testamentario lado derecho universo fiduciario los dos coexisten al mismo tiempo si los dos entran en conflicto no porque los bienes ya no serán tuyos en el fideicomiso y lo demás si entrará a tu sucesión y evidentemente que por ejemplo la esposa que está embarazada aquí la señora está embarazada la puedes poner a la vez como heredera claro que lo puedes hacer a tus hijos a tus hijos los puedes poner también como herederos también el hecho de que estén como herederos entra en conflicto con el hecho de que sean fideicomisarios no no es así recuerda que pueden coexistir esa es la palabra correcta coexisten perfectamente otra pregunta que puedes tener es la señora embarazada puede tener un fideicomiso sucesorio también a su vez puede tener un fideicomiso sucesorio otra pregunta la señora puede tener su testamento de hecho yo te diría debe tener su testamento aquí yo podría recomendar que hagan testamentos cruzados que hereden a sus hijos desde luego verdad porque en este caso tenemos hijos menores de edad otra pregunta que podrías tener sería los beneficiarios pueden ser otras personas que no sean familia también puede ser quien sea aunque recuerda que si tienes obligaciones alimentarias no los puedes desproteger por ley sería inoficioso sería nulo porque eso ya es una norma de orden público bueno ahora por último te voy a enseñar la página de BBVA aquí lo denominan fideicomiso testamentario esto es para fines publicitarios para mercadotecnia este no es un documento técnico es su página web entonces por eso le ponen así pero lo técnico jurídicamente es fideicomiso sucesorio porque esto no es un testamento esto es un error técnico pero para la publicidad digamos que está bien entonces fíjate aquí por ejemplo lo que sirve para lo que sirve aquí dice contrato que le permite llevar a cabo la administración de su patrimonio cuando a su conveniente acuerdo de acuerdo a su conveniencia cuando falte o sea cuando mueras tendrá la certeza que el fiduciario cumpla con las instrucciones que haya establecido en favor de sus beneficiarios en los porcentajes determinados evitando juicios sucesorios que es lo que dibujamos aquí aquí es como va a establecerse en porcentajes lo que van a recibir los beneficiarios por este lado tenemos las ventajas por ejemplo es un patrimonio destinado a fines del fideicomiso ¿cuáles son esos fines? pues proteger a las personas después de mi muerte de este lado bueno aquí BBVA se hace publicidad ¿verdad? los bienes no pueden ser embargados claro que no pueden ser embargados ¿por qué? porque recuerda que ya son propiedad del banco por eso el banco mismo en esta parte de aquí te dice que no pueden ser embargados ¿por qué? porque este coche ya no está en tu patrimonio no te pueden embargar lo que no es tuyo por eso BBVA corroborando lo que te expliqué hace rato establece que los bienes no pueden ser embargados tienen confidencialidad hay certeza en el cumplimiento porque el banco el banco no va a dejar de cumplir las instrucciones porque si lo hacen ocurre en una responsabilidad muy grande no le conviene el banco solamente va a seguir las instrucciones del contrato y lo que le gire el fideicomisario cuando ya hayas muerto se apegará a los términos del contrato pues justamente por lo que comentábamos ¿no? aquí vienen ya por ejemplo algunas características algunos beneficios obviamente que esto cuesta ¿cuáles son los requisitos de contratación? ¿qué documentos necesitas? por ejemplo necesitas identificación RFSI CURP comprobante de domicilio acta de matrimonio en caso de que estés casado y o en caso de concubinos pues también ¿verdad? de los beneficiarios necesitas su identificación RFSI CURP y comprobante de domicilio bueno y obviamente los pasos son pues que contactes a tu banco obviamente a ver voy a ser muy claro contigo tú preguntarías ¿cuándo necesito de la intervención del abogado? al abogado lo vas a contactar desde el principio cuando tú tengas al abogado él te va a dar una asesoría una vez que te dio la asesoría entonces vas a contactar al banco no no contactes primero al banco primero contacta al abogado para que te explique todo después contactas al banco reúnes la documentación después estableces beneficiarios y por último firmas el contrato entonces no olvides que la asesoría jurídica es extremadamente importante para este tipo de operaciones porque como te puedes dar cuenta digamos que es un poquito atípico digamos que es un poquito atípico y todas estas cuestiones pueden llegarse a complicar por esa razón te quiero decir que el fideicomiso sucesorio funciona de esta manera espero que este video te haya servido de orientación espero que te sirva para el caso de que si tú estás planeando alguna cuestión para después de tu muerte te sirva esto a manera de de ilustración y te haya quedado perfectamente claro así es que bueno pues eso es todo por hoy recuerda suscribirte y nos vemos en una nueva transmisión